la chica como está bienvenida una vez más aquí a mi canal y hoy les traigo este look color verde aceituna y bueno chicas pues vamos a comenzar voy a comenzar utilizando una base para sombras de esta manera vamos poniendo y ahora vamos esparciéndolo y bueno chicas vamos a comenzar yo voy a estar trabajando con esta paletita de 88 o un pale y voy a comenzar utilizando este verdecito clarito no sé si lo aprecio este colorcito verdecito lo vamos a aplicar aquí en la esquina donde comienza voy a tomar un poquito más chica y ahora con la misma brocha voy a utilizar este otro verdecito más clarito que es el que vamos a colocar en la otra mitad del párpado móvil y bueno chicas así no sé si lo puedan apreciar bien pero bueno y ahora mismo ya para lo utilizando esta brochita de y voy a coger un poquito de este verdecito más oscuro un poquito y lo voy llevando haciendo como una marca una línea para arriba una línea para arriba así y comenzamos a difuminar y bueno mi niña yo ya difumineé un poquito ahí y ahora voy a utilizar otra vez un poco con esta misma brocha un poquito de negro para darle un poco de profundidad a la mirada y lo voy a poner en esta esquinita como entre medio del verde oscuro y el verde claro y lo difuminamos con un poco dramático no sé si lo aprecien ahí pero bueno espero que si lo puedan apreciar y bueno mi niña ahora con esta otra voy a coger un poquito del verde que utilizamos al principio y voy a ligar con el otro verde clarito y lo vamos a poner de esta manera debajo de nuestras pestañas como hasta la mitad así chica y un poquito del verde oscuro para esta otra mitad lo que puedan apreciarlo bien así bueno chica y ahora voy a tomar este blanco perlado para difuminar a mi para aplicar perdón en el hueso de la cea iluminar así y bueno chica ahora voy a delinear mis ojos y regreso y bueno mis niñas como pueden ver yo ya delineo mis ojos ahora voy a utilizar el rímel en negro y vamos a aplicar de esta manera y bueno chicas ahí está y ahora voy a utilizar este rubor rosadito rosadito así chicas delicti utilice esta que se llama talia color natural y delicti utilice este cremita clarito y bueno mis niñas este ha sido mi look del día de hoy espero que sea del agrado de ustedes mis niñas y ahí está mi look espero que le guste mi niña y nos veremos en un próximo tutorial un besito y las quiero mucho bye